Bueno, pues muy buenas tardes tengan los participantes en esta ocasión para darle continuidad al proyecto de investigación nacional que es válido para egresados de administración en banca y finanzas, de administración en empresas y de contabilidad de auditoría. La semana pasada tuvimos una videocolaboración, ya les hemos remitido el enlace correspondiente donde ustedes pueden replicar ahí esa sesión que tuvimos, sin embargo, como teníamos indicado en el cronograma, hoy hacíamos este nuevo proceso que vamos a decir es el mismo esquema de lo que hicimos la semana pasada aprovechando que había un buen número de participantes conectados, pero que sin duda necesitamos dar más oportunidades para que quede más claro o que quienes no pudieron participar la semana pasada puedan hacer sus preguntas el día de hoy. Yo voy a hacer, digamos, esto como en dos partes, me voy a permitir hacer una explicación primero de algunas cosas que son fundamentales, luego hacer espacio por si tienen algunas preguntas y posteriormente cerramos con la segunda etapa que sería, digamos, básicamente, pues algo similar a lo primero, ¿no? Simplemente dividir, digamos, lo que sería el capítulo 1, capítulo 2 de este proyecto, tal como está indicado en el plan de investigación. Bueno, primero, pues recordar que tenemos nuestro tema, estructura de capital de las pymes ecuatorianas, variación de la rentabilidad en función de las fuentes de financiamiento, caso de las medianas empresas societarias de Ecuador. Esto significa que vamos a trabajar nuestra investigación en un segmento de empresas que están clasificadas como medianas empresas y que además sean societarias por un periodo determinado. Es decir, vamos a hacer un análisis retrospectivo respecto a cómo se ha, digamos, desempeñado o ha evolucionado este sector de empresas o este segmento de empresas desde determinado periodo, basándonos o acotando desde ahora en la información que está disponible en la superintendencia de compañías. Ahora bien, tenemos un objetivo general. Esta parte de los objetivos, digamos, forma parte del protocolo de investigación que se presentó en las jornadas de inducción, pero que vale la pena recuperar un poco para que tengamos claridad hacia dónde debemos dirigir la investigación. El objetivo general es determinar los factores de las fuentes de financiamiento interno y externo que condicionan la estructura de capital y la rentabilidad de las medianas empresas societarias ecuatorianas. Fíjense bien, factores que condicionan la estructura de capital. Entonces, estos factores que están relacionados a las fuentes de financiamiento pueden ser internos y externos. Por tanto, si nosotros tratamos de desglosar o digamos de encontrar o definir cuál es el hilo conductor de la investigación, podemos entender o podemos descifrar que debemos agruparlo o desagregarlo en tres objetivos o en más objetivos específicos y que estos a su vez irán agrupados en tres capítulos o tres apartados que tendrá el trabajo de fin de titulación. En el margen izquierdo tenemos el 1, que es el entorno de las meses. Por ahí vamos a empezar. Si vamos a hablar nuestro objetivo de las medianas empresas societarias, pues debemos de darle un objetivo específico a esta temática o este concepto. Por eso el OE1, objetivo específico 1, se refiere a caracterizar las pymes y los tipos de financiamiento del mercado. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es referirnos a su entorno. ¿Quiénes son las pymes? ¿Cómo están? ¿Por qué están? ¿Quién las define? ¿Qué son? Y luego de ahí acotarnos a lo que son las medianas empresas societarias. Y complementariamente a este apartado, los tipos de financiamiento, puesto que nuestra temática se refiere a eso. Luego en el centro tenemos un capítulo 2, eso sería el capítulo 2, generalidades de la estructura de capital. Vean que nuestro objetivo general dice estructura de capital, condiciona la estructura de capital. Por lo tanto tendríamos que hacer un análisis de qué es la estructura de capital y luego cuáles son los elementos que están involucrados en ello. Por eso ahí tenemos dos objetivos específicos. Analizar la evolución de los indicadores financieros de las medianas empresas societarias por el periodo que ya dijimos. Y luego un objetivo específico 3 que dice determinar el impacto de la estructura en sus indicadores de rentabilidad y solvencia. Entonces, esos dos objetivos específicos, digamos, se agrupan en el capítulo 2, que es las generalidades de la estructura de capital. Obviamente aquí habremos de tratar algunos aspectos teóricos conceptuales que son necesarios. De hecho, a lo largo del trabajo de titulación, las definiciones teóricas conceptuales son importantes y son necesarias irlas ingresando. Y finalmente el apartado 3 que sería la gestión financiera en las MES o en las medianas empresas societarias. Bueno, esto nos da lugar a dos objetivos específicos. Determinar la dispersión de los rendimientos por rama productiva y hacer algo de análisis estadístico. Y luego identificar qué herramientas financieras utilizan los gerentes financieros de esas empresas para tomar decisiones sobre la estructura de capital. Entonces, si nosotros observamos esta estructura, vemos que los tres apartados y todos los objetivos de cada apartado convergen al objetivo general y además están alineados o asociados a la temática que vamos a estudiar. Es decir, partimos de un tema que parece de cierta manera general, pero luego lo convertimos en objetivo y ese objetivo tiene por lo menos tres elementos o más que deben de ser desarrollados en el trabajo de investigación. ¿Cómo los hemos estructurado? Ahí en el 1, 2 y 3. Entonces, esta es nuestra línea, vamos a decir, el hilo que nos conduce. ¿Qué es lo que debemos de ir desarrollando en cada uno de los apartados? Bueno, debemos de plantearnos preguntas de investigación que sean generales y que den lugar a orientación también a la investigación. Fíjense cómo dice ahí. ¿Existen factores que inciden en la definición de la estructura de capital y en consecuencia en los rendimientos de las mesas del Ecuador? Esa es una pregunta fundamental y si nosotros revisamos el hilo conductor que vimos en la lámina anterior, vamos a dar cuenta que a lo que debe de converger o a donde debe de ir lo que nosotros estudiemos es a poder dar respuesta a esa o a esas preguntas. La otra pregunta es, ¿podrían dichos factores explicar las decisiones sobre las fuentes de financiamiento de las mesas? ¿Verdad? Entonces, bueno, esas preguntas encontrarán respuesta en la medida que vayamos desarrollando la investigación. Las hipótesis que son afirmaciones o negaciones de algo que suponemos que ocurre. Por ejemplo, yo tengo algunas hipótesis ahí que son importantes porque también las hipótesis contribuyen a orientar la investigación, es decir, a no desviarnos en otras cosas que podamos encontrar y que luego estemos un poco perdidos esto porque estuvo, porque no estuvo, porque no lo agrego, porque sí. Porque nosotros debemos de tener un hilito que nos vaya llevando y no desviarnos de ahí, o sea, no coger unos hilos que nos lleven por otro lado. Y si revisamos estas hipótesis, pues nos vamos a dar cuenta que están asociadas, alineadas, enlazadas a los objetivos específicos vistos antes y que además nos servirán porque nos darán pauta de qué es lo que debemos ir incorporando en los tres apartados que ya definimos. Uno, la estructura de capital de la mayoría de las mesas no tiene fundamento teórico, sino empírico. Esa es una hipótesis. Habrá que contrastarla, comprobarla mediante una encuesta. Dos, u otra, no es que, digamos, el uno o dos no es que las deba llevar exactamente en orden, sino que nosotros debemos ser hábiles para ver en dónde se ubican. La antigüedad de las mesas reduce la variabilidad de los rendimientos. Pues como vamos a hacer un análisis de indicadores financieros desde 2000 hasta el 2013, con datos que ya existen, simplemente vamos a ver cómo han cambiado. Nosotros podríamos descubrir si es cierto que las medianas empresas societarias que tienen más antigüedad, desde el 2000 hasta el 2013, otras estarán del 2008 al 2013, pero vamos a ver si es cierto que aquellas que tienen mayor antigüedad son más estables en sus rendimientos o es que eso no importa. Pero esto es una hipótesis y con la investigación vamos a ir descubriendo. Las fuentes de financiamiento externo inciden positivamente en la rentabilidad de las empresas. Bueno, pues ahí necesitamos hacer algunos modelos financieros que también les indicaremos qué tipo de modelo vamos a seguir para poder medir esa situación. Los requisitos para acceder al financiamiento externo limitan la estructura de capital óptima. Bueno, nosotros ya hemos leído, investigado, nos hemos documentado teórica, conceptual, metodológicamente, qué es una estructura de capital, entonces vamos a estar aptos para saber de qué se trata esta hipótesis. La estructura de capital no es otra cosa que la combinación de deuda y patrimonio que las empresas utilizan para financiar sus activos, pero cuando nosotros hablamos de deuda o de conseguir patrimonio resulta que ese financiamiento externo tiene sus condiciones o tiene sus requisitos. Por tanto, una cosa es lo que yo quisiera como administrador y otra cosa es lo que puedo lograr dependiendo del entorno del medio en que me desenvuelvo. Una más, el uso de herramientas financieras está relacionado con el perfil profesional de los gerentes financieros o de los tomadores de decisiones financieras de las empresas. Es decir, en teoría, mientras más capacitación o conocimientos tenga respecto al uso de herramientas financieras, más propenso o apto estaré para utilizarlas en tomar decisiones en ese sentido. Y viceversa. Digamos, esta hipótesis está un poco relacionada con la primera, cuando decimos que la estructura no tiene fundamento teórico, sino empírico. Entonces, nosotros deberíamos demostrar que aquellas personas que tienen formación o han tomado cursos de capacitación o están más orientados a utilizar herramientas financieras pueden, digamos, utilizarlas o mientras más las desconozca, pues menos las utilizo. Y esto nos da pauta a la que sigue. La utilización de herramientas financieras mejora los rendimientos de las meses. Pero probablemente nos podamos encontrar con que hay empresas donde no existe o no está presente la capacitación o la formación de este tipo y, sin embargo, le va muy bien. ¿Verdad? Bueno, tendríamos que ver qué tantas son, a cuántas les va a dar ese sentido, y poder probar o disprobar la hipótesis que estamos planteando. Estamos realmente tratando de entender cómo es el entorno o cómo es la manera en que se conducen estas empresas en este ámbito. Y, finalmente, que las perspectivas de riesgo de los tomadores de decisiones condicionan su estructura de capital. Esto es un principio financiero, a mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa. Pero los gerentes financieros, mientras más, digamos, mayor percepción tienen de lo que es el riesgo, probablemente tengan más aversión al mismo y, por tanto, orientan sus decisiones en ese sentido o tal vez no, o tal vez resulte que en este segmento de empresas a la mayoría le guste correr más riesgos en ese sentido. Eso lo sabremos cuando tengamos la investigación. Bueno, ¿cuál es la estructura del cuerpo del trabajo de fin de titulación? Y, en este caso, subrayo que dice el cuerpo del trabajo. Es decir, no nos referimos a la portada, contraportada, etcétera, ¿no? La introducción, los agradecimientos, los reconocimientos, etcétera, etcétera. No, porque esos son ciertos lineamientos de tipo formal que todos deben de llevar, sino a los capítulos y a las conclusiones. ¿Qué estructura van a llevar? Esa estructura es la que van a llevar. O sea, si yo ya quiero plantear algo, pues lo tengo que plantear. Que el capítulo uno deberá llamarse así, ¿no? Tal vez en el futuro, antes de entregarle, variemos un poco o ajustemos un poco a cualquiera de los títulos de los capítulos, pero en, digamos, en esencia, esa es la estructura que venía. Primero, desarrollar nuestra investigación respecto a cuál es el entorno de las mesas. Segundo, hablar de las generalidades de su estructura de capital, que ya es un tema más financiero. Tercero, hablar de cómo se comporta la gestión o la administración financiera dentro de las mesas. Y, finalmente, pues las conclusiones y recomendaciones. Algo que es fundamental antes de otra cosa que debemos de tener conocimiento es lo siguiente. Los aspectos formales u otros aspectos formales del trabajo de fin de titulación. El primero, ¿cuál es el formato de presentación? ¿Dónde puedo ver cuál es el formato de presentación? Bueno, yo aquí no les voy a dar delineamiento, sino más bien en dónde los puedo encontrar. Y en ese enlace, ahí pueden encontrar. Muy importante que desde ahora, si ustedes ya empezaron o van a empezar apenas a... Lo van a empezar a escribir, lo van a empezar a desarrollar. Primero, antes que todo, revisen cómo es el formato de presentación. Y, desde ahora, inician su manuscrito, su escrito. Inicienlo respetando ese formato para que después no tengamos que gastar tiempo en estarlo corrigiendo. O es que esto no era así, es que debía haberle dado estos márgenes o este tipo de letra o estos espaciados, etcétera, etcétera. Ahí hay alineamientos súper importantes. Entonces, entren al enlace, yo voy a ver si puedo entrar desde aquí, creo que sí. Entonces, entro al enlace y ahí vamos a ver que nos dice cuáles son las normas de presentación obligatoria de los trabajos. Fíjense, obligatoria de los trabajos de fin de titulación. Entonces, aquí dice pregrado abierta, pregrado presencial, posgrado. Y si me voy con el scroll un poco más abajo, aquí puedo descargar el documento. De manera que lo puedo revisar concienzudamente, ¿verdad? Y de esa manera, pues, empezar desde ahorita teniendo eso presente y no estar escribiendo así como se me va ocurriendo, etcétera. Porque créanme lo que vale la pena dedicar un poco de tiempo a conocer este documento y no después estar, digamos, gastando el doble de tiempo en algo que no hice bien en la forma y ahora lo tengo que componer. Eso es como gastar el doble de tiempo, ¿no? En algo que, digamos, tal vez parece sencillo, pero les aseguro que se lleva su tiempo. Muy importante entonces, les puedo decir que en las experiencias que hemos tenido, yo creo que por ahí quizás entre el 50 y 60% de los trabajos que se presentan, que ya se presentan como para revisión de un tribunal, uno de los aspectos por los cuales más se devuelven a corregir es porque no cumple ese formato. Y se devuelven, o sea, se les dice, mira, es que no has atendido esto, primero atienda esto. Entonces, has gastado tiempo, has gastado papel, has gastado, ¿por qué has mandado trabajos impresos, engargulados, para que se revisen con un formato que no te sirve? Entonces, se te lo devuelven. Entonces, no hagamos eso, o sea, no hagamos que otros recursos de tiempo del tribunal los gastemos revisando cosas que ya deberían de venir bien desde el inicio, ¿no? Entonces, mejor cuidamos ese aspecto para que no gastemos tiempo, ni uno como investigador o como, digamos, como egresado que estoy presentando el trabajo. Gastes más tiempo en lo que te lo devuelven, lo vuelves a revisar, lo vuelves a enviar, etc. Eso es gastar recursos en vano. Hagamos caso de eso. Otra, este mismo formato de presentación les va a indicar por ahí alguna parte que se sugiere que se utilice las normas APA para citas y referencias bibliográficas. ¿Y qué es eso? Bueno, yo aquí les pongo un enlace de un video de YouTube de una profesora de aquí de la universidad, donde hace una exposición de toda esa temática. Y también les pongo otro enlace que se llama normas APA.com, donde también pueden revisar diferentes y múltiples ejemplos de cómo se debe citar una idea o una copia textual que he tomado de cualquier tipo de recurso. Por eso, cualquier libro, artículo, periódico, video, conferencia, diapositiva, de donde ustedes hayan encontrado algún recurso que han revisado y que lo quieren traer como fundamento o como aporte a su trabajo de fin de titulación, debe de ir citado y referenciado con esta norma y correctamente, obviamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces corren riesgo de que se les devuelva también por no hacer esa cuestión adecuada. Entonces, les invito a que también le dediquen un par de horas o, no sé, un poco más, poco menos, a revisar estas normas APA y ténganlas ahí en cortito. O sea, cuando ustedes van, es que están haciendo una revisión bibliográfica y encuentran algo que dicen, esto lo voy a poner dentro de mi trabajo de fin de titulación, inmediatamente lo primero que tienen que hacer es acordarse que hay normas. Reviso las normas. Ah, mira, se trata de un libro. Voy a ver en el manual de normas cómo lo debo de hacer. Y hágalo en ese momento. No lo haga después. No copie y pegue y después lo acomodo porque al rato se le olvida o al rato ya no supo dónde quedó o al rato no se acuerda de dónde lo copió o de dónde se trajo esa idea. Y entonces, pues, corre el riesgo de que se le olvide hacer ese proceso posteriormente y lo más grave de todo es lo que viene después, que está relacionado. Ahí donde dice sistema antiplagio, es un sistema, voy a entrar a este enlace, ¿sí? Ahí van a ver. Es un enlace desde la UTPL. Ahí nos hace una presentación, unos objetivos y a quién va dirigido. Pero yo les comento rápidamente de qué trata. Trata de un sistema, de un software que los trabajos presentados se someten a él. Es decir, se cargan en ese sistema y ese sistema lo que hace es que revisa el documento y va haciendo un cotejamiento de múltiples recursos que existen en la web para ver si hay similitud, ¿no? Si hay similitud en lo que estás agregando ahí y lo que ya está publicado en revistas, en otras tesis que están publicadas en la web, etc. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, lo que tiene que ver es que además el sistema detecta los estilos para citar y para referenciar. Entonces, si yo no he usado un estilo para citas y referencias válido, aprobado, reconocido, y no estoy reconociendo, no estoy diciendo en mi trabajo que este pedazo de texto lo traje de cierta revista, de cierto artículo, de cierto libro, casi la mayoría de los libros ya están cargados en la web, ¿no? Y no hago la cita adecuada. Citar quiere decir decir o escribir en tu trabajo de fin de titulación de dónde lo tomé. Eso es lo que quiere decir citar, ¿no? Entonces, si yo a mí se me olvida hacer eso, este sistema Orkun lo que va a hacer es decir, mira, aquí hay un párrafo que es idéntico a tales y tales y tales sitios que están en la web, pero no tiene una cita, o sea, no dice que lo tomó de ahí. Por tanto, eso te le paga una marca ahí o algún tipo de sistema. Y eso, pues, nos hace ver mal porque pareciera como que estoy escribiendo cosas que son de mi propio intelecto, de mi propia asociación de ideas, cuando en realidad no es así. Las estoy copiando de alguna parte, ¿no? Entonces, eso nos hace ver muy mal. Nos hace ver primero como que estamos plagiando. Por eso se llama sistema antiplagio. Por eso les digo, si ya voy a tomar un texto de cierto recurso que ya existe y lo voy a poner ahí por cualquier motivo, lo primerito que debo de hacer es saber que existen las normas, en este caso las APA, existen otras, pero la universidad recomienda, sugiere y solicita que se utilicen las normas APA y lo haga adecuadamente. Luego vamos a ver un ejemplito chiquito por ahí, pero esas, digamos, tres cosas deben de saber ustedes. Que existen normas de presentación de la universidad que nos indican que utilicemos las normas APA y que hay un sistema que verifica que las hayas utilizado. No hacerlo es nuevamente mandarlo, hacer que la universidad revise tu trabajo en un sistema y luego que te lo devuelva porque no hiciste las cosas correctamente. Y todo es tiempo que estamos perdiendo. Yo les invito a que tengamos esto muy presente y no se nos olvide hacerlo, revisarlo. Y bueno, básicamente que vale la pena dedicarnos un poco de tiempo a revisar estos aspectos formales, tenerlos muy presentes y hacer todo bien desde la primera. Esta es una lámina, digamos, yo ahorita me enlace al sistema, pero le pongo aquí como una lámina que así es como se vería ese enlace, así es como se vería el otro enlace. Y luego veamos la propuesta de nuestro capítulo 1. Ya una vez que sé todas esas cosas, o sea, que las tengo, debo de tomar presentes, entonces digo, tal vez me quiero poner ya, o tal vez ya lo estoy haciendo, escribiendo mi capítulo 1, ojalá que ya lo estén haciendo, ¿no? Entonces aquí está esta propuesta de cómo quedaría distribuido nuestro primer tema, o nuestro primer objetivo, o nuestro primer apartado, ¿no? Que es el capítulo 1. Y hacemos, digamos, una clasificación, una subclasificación de temas. Por ejemplo, el capítulo 1, que ya tiene su título, y en el punto 1.1 vamos a abundar sobre la estructura de la composición de empresas citaras en Ecuador, ¿no? Y ese sube lo vamos a dividir en tres. 1.11, 112 y 113, ¿no? El 11 lo vamos a dividir en 111, en 112 y en 113. ¿De acuerdo? ¿Y qué estamos solicitando ahí? Bueno, que en el 1.1.1 hablemos de las empresas societarias en Ecuador. De eso es lo que vamos a hablar. Pero para poder hablar de las empresas societarias en Ecuador, fíjense que las propias palabras solitas nos llevan a que debemos de fortalecer o debemos robustecer lo que escribimos ahí, primero con los elementos teóricos, conceptuales o referenciales. Porque lo primero que nos deberíamos de presentar, y que es empresa, y más aún, que es una empresa societaria, ¿no? Entonces, eso tiene sus definiciones teóricas conceptuales, están en la literatura. Entonces, debemos de empezar por ahí. Antes de empezar, o sea, no debemos de obviar que todos sabemos que es empresa societaria, sino que debemos empezar ahí. Bueno, lo primero que tengo que hacer en 111, empezar con las definiciones teóricas conceptuales, referenciales, de lo que son las empresas, y luego lo que son las empresas societarias. ¿Cómo se clasifican? ¿Y por qué o bajo qué metodología están clasificadas de tal manera? Y una vez que ya tengo eso abundado en mi trabajo, entonces empiezo a aportar ciertos datos duros, ¿no? Ah, bueno, ¿y cuántas empresas hay? Por tamaño, según la clasificación que pusimos ahí, ¿cuántas son? ¿Cuál es su participación en ventas o en algún tipo de dato que nos ayude a ver o a revisar cuál es la importancia de este elemento que estamos aportando en nuestro trabajo de fin de titulación? ¿Qué son empresas? ¿Qué son empresas societarias? ¿Cómo se clasifican? ¿Bajo qué metodología se clasifican? ¿Cuántas existen? Eso está en el censo del INEC o en la superintendencia de compañías. Y algún tipo de dato, yo le pongo ahí, por ejemplo, participación en ventas. Bueno, ¿y yo dónde voy a encontrar eso? En el INEC lo va a encontrar. En el INEC vamos a luego entrar ahí, por ahí, en dónde está ese dato. Pero digamos, fíjense cómo estructuramos, ¿no? Primero lo teórico, conceptual, después lo referencial, y después el contexto, o sea, y qué tiene que ver, o sea, la importancia, la relevancia, la implicación que tiene. Si nos vamos al 112, tenemos ahora que dice evolución geográfica de las mesas. Y luego yo le pongo en cursiva. Aclaro, lo que está en cursiva no es un subtítulo, ¿no? Es una, digamos, una orientación de qué es lo que debemos desarrollar en el 111, en el 112. Por ejemplo, en el 112, ¿qué debemos desarrollar? Describir el crecimiento, eso es evolución geográfica, de las mesas por zonas. Y para eso, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, pues revise el anuario estadístico. O nuevamente revise el INEC. ¿Qué dice el censo de hace 10 años y qué dice el último censo que hubo? ¿O qué dice el mirador empresarial de cuántas hay hoy? Pues tampoco es que nos vamos a, digamos, a, ¿cómo les dijera? A ir por las calles investigando. No, eso, no, eso, los datos ya están. Solamente tenemos que indagarlos en la web, en las bases de datos que les indico y nosotros, desde nuestra creatividad, desde nuestro propio sentido, estructurar algo, ¿no? Estructural. Pero fíjense bien. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en el 112? Primero, pues dirías, bueno, describir el crecimiento de las mesas por zonas. Yo diría, pues primero empecemos por qué son las zonas, ¿no? O sea, qué es una distribución geográfica. ¿Por qué en Ecuador está dividido por zonas? ¿Cuáles son esas zonas? Entonces, por ahí empezaríamos como a abundar un poco a explicar a la geografía en que está desparramado, perdón, no está desparramado, en que está dividido el país, pero desde un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de las empresas, ¿no? Entonces, fíjanos, yo digo, bueno, pues primero hábleme de lo que es la geografía o cómo está distribuido geográficamente el territorio para que luego pueda, entonces, explicar, no, este territorio está explicado, etc. Y siempre acuérdense de poner, de citar la fuente de donde tomaron la información o sea, si yo digo que el país está dividido en siete, ¿cuántas zonas geográficas son? En tantas zonas geográficas, debo de poner la fuente, o sea, ¿quién la dividió? ¿dónde lo tomé? ¿Por qué puedo poner un mapa por ahí que me ponga? Por supuesto, por supuesto, mira, ahí están mis argumentos, mis fundamentos, mi respaldo de lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que sí no debo de hacer es solamente poner el mapa y como que espero que cuando presente mi trabajo el tribunal ve el mapa y solito entienda por qué lo estoy poniendo ahí, eso no debo de hacer, sino que debo de describir lo que estoy poniendo. Enseguida les voy a explicar un poco más de eso. Y para poder hablar, digamos, de esa evolución en número de empresas, pues entonces recurro a ciertos publicaciones como son los anuarios estadísticos que tiene la superintendencia de compañías o los censos de establecimientos de empresas que tenía o que tiene el INEC, ¿no? Recurro a ellos. Bueno, tengo que trabajar un poquito. Recuerden que estamos haciendo un trabajo de investigación, entonces tengo que trabajar un poquito en explorar esas bases de datos, en empezar a, digamos, a encontrar la información, empezarla a bajar y agregarla en mi trabajo. O sea, ahí yo no me voy a inventar nada. Eso ya está. Lo tengo que localizar, lo tengo que ubicar y lo tengo que agregar según lo que me pide ahí, pero con ciertas pautas que enseguida vamos a ver. Y luego en el 113, caracterización de las medianas empresas basado en la clasificación SIUM. Mira, esto es más sencillo todavía. Hemos hablado de lo que son las empresas, hemos hablado de cómo están distribuidas geográficamente y ahora cómo están clasificadas, pero ya no por tamaños, pequeñas, medianas, grandes, etcétera, sino por una clasificación. Ustedes tal vez conozcan o no esa clasificación. Esa clasificación la pueden encontrar en la base de datos de la superintendencia de compañías y tratar de explicar por qué se usa esa clasificación que tiene hasta seis subniveles. Por ejemplo, tenemos la... Está por letras, ¿no? La A, que es agricultura, ganadería, ¿no? Bueno. Pero eso es solamente la primera clasificación a nivel superior. A, el concepto macro. Pero luego de ahí, ¿cuántas clasificaciones crees que se desprenden? Si estoy hablando de agricultura, de agropecuario, sector agropecuario, pues existen múltiples actividades que se desagregan de ahí, ¿no? Entonces, más que... No se trata de explicar cada una, sino ese método de clasificación del SIU y cuántas meses se encuentran en cada una de ellas a nivel macro, ¿sí? No a nivel sub, 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 subclasificación, sino la cabeza de la clasificación. La A, la B, la C, la D, ¿sí? Pero sí explicar la clasificación no en el nivel macro, sino decir, esta clasificación tiene tantos subniveles, se hace así por esto y por estos intereses, por estas conveniencias, etcétera, ¿no? Es decir, ni que se explique el nivel 6 de la clasificación, 6 y 1 por 1, porque son muchísimos, pero también sin que no se... sin que se deje de explicar cómo funciona esa clasificación. Y luego nuestro propio capítulo 1, ya, digamos, agotamos el 1.1, ahora nos vamos al 1.2, que es el otro tema que está en nuestro capítulo, digamos, en nuestro objetivo específico del capítulo 1, que son las fuentes de financiamiento de las medianas empresas societarias del Ecuador. Ya hablamos de las empresas, ahora vamos a hablar de los tipos de financiamiento que estas empresas pueden lograr obtener o a los que pueden recurrir. Y ahí les damos dos pautas, el 1.2.1, clasificación de las fuentes de financiamiento. Entienda que las empresas tienen dos tipos de financiamiento, el interno, que es el patrimonio, el capital aportado, la reinversión de utilidades, y el externo, que es la contratación de deuda, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, debería empezar, digamos, con definiciones o, digamos, con revisiones teóricas, conceptuales de lo que es el financiamiento. Es lo primero que... ¿Y qué es el financiamiento? Bueno, pues yo empiezo por ahí, ¿no? Se llama, se define financiamiento como tal, etcétera, etcétera. Los tipos que hay, etcétera. Y luego el 1.2.2.2, las características del mercado de dinero. Y fíjense, ¿por qué hablamos de las características del mercado de dinero? Porque el mercado de dinero, digamos, es dónde está el dinero, ¿no? Por así decir, este... A dónde pueden recurrir las empresas para financiarse, ¿no? Entonces, los tipos de préstamos, los plazos, las tasas, etcétera. ¿Dónde voy a encontrar esas características del mercado de dinero, tipos de préstamos? Eso lo podemos hacer en dos fuentes. La base de datos del Banco Central, que es el que, digamos, de alguna manera emite las normas, ¿no? De los tipos de crédito, los segmentos de crédito, a quién están dirigidos, a quién están dirigidos, las tasas mínimas y máximas que establece, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos encontrar. Otro lugar donde podemos encontrar es en la página o en la base de datos de la superintendencia de bancos. Ahí también podemos encontrar información. Entonces, pero, vamos ya, el Banco Central nos puede dar algunas cosas. ¿Me voy a ir de plano a simplemente decir a estos son los tipos de préstamos, etcétera? No, yo creo que lo primero debemos decir es unos, algunos elementos teóricos, conceptuales de lo que es un mercado de dinero y de capital. Lo primero, siempre empezar primero con algunos elementos, algunas definiciones teóricas que he encontrado en la literatura para que luego lo que pongo después quede claro a qué me estoy refiriendo. Primero siempre el concepto, su explicación y después los datos duros, siempre, los datos que ya están allí. Y esto que he venido reiterando en esta última parte es, a ver, descifrando el contexto de la empresa. Primero, un marco conceptual, los conceptos, las teorías, ¿de dónde los puedo obtener? De las referencias bibliográficas, libros, artículos científicos, etcétera. Y luego el contexto. ¿Y dónde los puedo obtener? Bueno, pues de bases de datos. ¿De cuáles? Pues algunas, por ejemplo, son eso. Ecuador en cifras, la superintendencia de compañías. Voy a ver aquí este Ecuador en cifras y les muestro aquí que cuando entramos en este enlace, bueno, en este momento es el interfaz, pero como ustedes saben, bueno, esa imagen que tenemos ahí posiblemente la próxima semana ya sea otra o exista en otro diseño, pero aquí podemos encontrar, si nos vamos con el scroll hacia abajo, podemos encontrar aquí este que dice directorio de empresas, ¿sí? En este grupito de íconos que están aquí en la parte inferior derecha, el que dice directorio de empresas o podemos utilizar también este que dice redactam o podemos usar este que dice visualizador de datos, pero entremos primero a este directorio de empresas y veamos que tenemos por ahí, pues nos aparece este que dice ingrese aquí, ¿no? Bueno, pues simplemente seguimos la instrucción, ¿verdad? Es que es así como muy imperativa, ¿no? Ingrese, bueno, pues ingreso entonces. Y aquí tenemos nuestro mirador empresarial y en este mirador empresarial tenemos un análisis sectorial, un directorio de empresas y un visualizador georreferencial que yo les invito que entren, exploren, vean la información que está ahí porque en el capítulo uno cuando hablamos del entorno de las empresas y digo ¿cuál es su contexto? ¿cuántos hay? etcétera, bla, 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 ¿cómo participan? ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues eso está aquí en el análisis sectorial, ¿no? Si yo entro aquí al análisis sectorial me dice, mira, participación en ventas del año 2012, pero ¿de quiénes? ¿no? o ¿de cuántas? o ¿de cómo? Ah, bueno, pero yo puedo por aquí decir, mira, describir un poco sobre el tema empresarial, ¿no? cómo está puesto y puedo ver que aquí están las provincias, etcétera, y que aquí tengo otras gráficas que nos hablan de la forma institucional, cuáles son personas naturales sin contabilidad, cuáles son empresas públicas, etcétera, ¿no? ¿no? y que puedo ver aquí, mira, por ejemplo, los sectores, en el sector servicios, en el sector comercio, en el sector manufactura, entonces, aquí hay datos que puede, digamos, vamos, también con su propia asociación de ideas, creatividad, etcétera, insertarlo para poner en contexto de lo que estamos hablando, la importancia del sector empresarial, este es un mirador empresarial, indicadores sectoriales que tenemos por acá, miren, por ejemplo, aquí, vean esta de aquí, empresas por actividad económica, comercio, ¿no? ¿cuántas empresas son? ¿en la agricultura? ¿dónde están las de manufactura? ¿están por acá? ¿cuál es la más importante? ¿cuál es la menos importante? etcétera, ¿no? ¿qué porcentaje de participación tienen? ¿qué importancia tienen en el tema del personal afiliado? en el tema de las, y que en el tamaño de las empresas, vean esta gráfica de aquí, esta que está aquí en círculo, creo que si le pico aquí, déjame qué pasa, se hace más grande, ¿no? ¿no? entonces aquí vemos que las medianas empresas tienen un porcentaje de participación, bueno, entonces, realmente, pues yo puedo coger esta gráfica y la puedo llevar ahí y describirla, realzar la importancia de cada uno de los segmentos, ¿no? o de cada uno de los grupos de tamaño de empresa y digamos, con un poco más de conocimiento en los artículos de investigación, pues, ser capaces de abundar sobre la importancia, la relevancia que tiene la composición empresarial, las pymes, ¿se acuerdan que decíamos cómo está compuesta en las pymes? y después hacer énfasis solamente en las medianas empresas societarias, entonces, aquí hay, quiere ser más, digamos, abundar más datos, miren, vean aquí lo que nos dice, aquí hay una tabla de datos donde ustedes pueden escoger todas o por provincias o comparar, ¿no? pero, en todo caso, aquí abajo dice nivel nacional, le voy a picar aquí nacional, ¿no? y le vamos a decir aquí actualizar, la tabla, a ver qué hace, y ahí tengo, ahí tengo, tipos de empresas, cuáles son naturales y cuáles son sociedades y luego tamaños de empresa, cuáles son micro, cuáles son pequeñas, cuáles son medianas A, medianas B, cuántas son grandes empresas, entonces, ahora, solo tengo unos datos, lo más importante es que ustedes sean capaces de, y digamos, interpretar esa estructura y aportar un criterio respecto a esa estructura, ¿sí? destacar lo que consideran más relevante o menos relevante, etcétera, entonces, verán que la información está ahí, debemos de ser hábiles para poderla, digamos, ir agregando a nuestro trabajo, bueno, este es uno, los invito a que luego ustedes entren aquí, este que dice Redata, investiguele un poquito esta herramienta, cómo funciona, porque esta puede hacer cruces de variables, y nuevamente les invito a que si tengo un poco de dificultades o por mi propia intuición no logro descubrir cómo utilizar esta herramienta, busque un tutorial o acérquese, recuerde que estamos investigando, investigo, me voy al INEC, a la oficina del INEC de la ciudad donde yo vivo, y les pido que me expliquen, oiga, cómo estoy haciendo esta investigación, cómo puedo sacar datos de las empresas con cruce de variables, les van a ayudar, ténganlo por seguro que les van a ayudar, ¿no? Y además le van a ayudar también al sistema porque una de las funciones de todas las dependencias públicas, pues es contribuir a, a, digamos, a ampliar la manera en que se puede utilizar la información y les aseguro que les va a ir muy bien y digamos también en este sentido, no le dejemos todo el trabajo a la tutoría o al tutor porque el tutor, bueno, pues el que soy investigador soy yo, no sé, es como decir, oiga, tutor, investiga cómo se utiliza esa herramienta para que luego me diga, no, bueno, pues ve, tú investiga cómo es y ya le dices al tutor, mira, yo lo saqué así, le hice así, ¿qué te parece? Es sencillo, o sea, en realidad, es un poco, cuando no lo dominamos a lo mejor nos puede parecer un poco engorroso porque no le digo cómo, pero si voy y pregunto bien cómo es se van a dar cuenta que les va a dar muchísimas ideas de qué hacer, eso les va a ir muy bien, ¿no? Eso es simplemente en el INEX y si entro a la super de compañías, bueno, este enlace es superintendencia de las compañías y vamos a ver que podemos entrar aquí donde dice portal de información y luego después me van a aparecer estos dos íconos y vamos a entrar al que dice sector societario y en este sector societario tenemos un montón de botones, miren, aquí arriba y le voy hacia abajo y hay todos estos botoncitos donde puede encontrar o voy a tener que ingresar para localizar información que necesito, ¿no? Uno de los más importantes de directorio de compañías, no voy a entrar porque la base de datos es muy amplia y tarda unos un poco tiempo en cargarla, ¿no? Entonces, pues nos entretenemos ahí pero los invito a que entren, exploren y vean lo que hay. En este directorio de compañías ahí van a encontrar el expediente de la compañía, los datos generales de la compañía, quién es el número de contacto, el teléfono de la compañía, el mail de la persona de contacto de la empresa, eso lo van a necesitar cuando les demos los números de expediente de las empresas que le tocan a cada quien para que puedan establecer una comunicación inicial y luego, pues eso les facilite después reunirse en las empresas para aplicar la encuesta que van a tener que hacer por allá el próximo mes o finales del próximo mes. Lo más hacia abajo tenemos análisis financiero por expediente, ojo con este porque este lo necesitan también cuando vayan a hacer su análisis de las empresas que les hayan tocado, ¿no? Bueno, eso espero que posteriormente cuando ya estemos en ese proceso ya tengamos una nueva reunión para hablar sobre cómo procesar esa parte de ahí. Pero son, digamos, las bases de datos fundamentales de las cuales debemos hablar. Aquí en las diapositivas pues yo he puesto cómo se ven las pantallas para que queden aquí, ¿no? Para que queden también grabados los enlaces y no los tengan más visualizados, por ejemplo, el de Ecuador en cifras, etcétera, ¿no? Ahora bien, como hemos dicho que como hemos dicho que los apartados requieren dos elementos, los fundamentos teóricos conceptuales y los antecedentes y también el marco contextual o el marco, perdón, referencial. Es decir, tenemos que iniciar con fundamentos teóricos y luego con los datos duros. Los datos duros ya vimos de dónde los voy a obtener. Ahora dice, bueno, la pregunta, ¿y los fundamentos teóricos conceptuales y otras investigaciones que se han hecho antes? ¿Dónde los voy a encontrar? Bueno, cuando se trate de fuentes bibliográficas o conceptos teóricos, ¿no? En los libros, lógicamente, pero también hay artículos divulgativos o de investigación o científicos que nos pueden ayudar a tener más claro, ¿no? ¿Qué es lo que debo de describir o cómo lo debo de abordar? Ojo con esto porque no se trata de que nosotros copiemos y peguemos. Se trata de que comprendamos y seamos capaces de explicar lo que estamos apuntando, lo que estamos agregando. Aquí les dejo algunas enlaces, ¿no? Donde pueden ustedes, digamos, investigar. Voy a entrar primero al redalic.org y aquí abajo tengo unas palabras clave con las cuales me puedo guiar para investigar. En la web artículos de investigación asociados al tema que nosotros estamos investigando, ¿no? Las lecturas o la investigación, siempre cuando vamos a hacer nosotros un trabajo de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es leer, leer, leer y leer todo lo que podamos relacionado al tema, ¿no? Dice, Tobelado está lenta, bueno, aquí lo voy a cerrar, vamos a ver si, por ejemplo, perdón, aquí donde dice búsqueda de artículos yo voy a poner estructura de capital que es un, digamos, es un concepto, es una, digamos, es un constructo de conceptos que son lo que nos interesa porque es con lo que estamos trabajando, pero además le voy a poner pymes, ¿no? porque estamos en ese entorno y vamos a dar aquí buscar para ver si es que nos localiza con esos conceptos artículos de otras investigaciones de otros lugares, de otros países que estén asociados a eso pero que me van a servir para que yo entienda de qué trata, ¿no? para que cuando tenga que explicar algo en mi trabajo tenga mayor, digamos, propiedad, me haya apoderado de mejor manera de los conceptos. Y miren, por ejemplo, este, que es, digamos, algo muy, muy cercano a lo que estamos haciendo, estructura financiera y factores determinantes de la estructura capital de las pymes de un sector, del sector de confesiones del Valle del Cauca, periodo 2000-2004, ¿no? Ahí no habla de factores que afectan la variabilidad, etcétera, pero si se fijan es un tema cercano, por lo tanto, si lo descargan y lo leen, ¿no? les va a ayudar muchísimo y no es que me voy a, lo voy a descargar y lo voy a copiar todo el artículo para acá, no es esa la idea, la idea es que ustedes dominen y se apoderen de los conceptos, cuando ustedes digan estructura financiera o estructura de capital ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues hay que leer, ¿no? Y aquí, si nos fijamos, este primer artículo dice que está disponible en texto completo, aquí dice PDF, por lo tanto, lo puedo descargar, le doy clic, lo descargo y después lo leo, una vez, voy subrayando, marcando aquello que me parece interesante, que me parece relevante, que me parece que me va a ayudar después, cuando yo ya empiece a escribir mi propio documento, mi propio documento, ahorita les voy a enseñar dónde viene la importancia, miren, por ejemplo, un estudio del perfil financiero y administrativo de las pequeñas empresas en México, ¿qué les parece? ¿no? O sea, hay recursos que me van a llenar la mente de las cosas que voy a necesitar, ¿no? también debemos de ser hábiles para discriminar aquello que no me sirve, ¿no? Al principio puede ser un poco complicado, tal vez, o tal vez no. Partamos de la base de que ustedes ya egresaron, ustedes ya llevaron seminario de investigación, quizás tuvieron una guía de metodología de investigación, de cómo construir un protocolo, etcétera, entonces esos aspectos ya no los vamos a ver porque ustedes ya los tuvieron en su momento. Ahora vamos directo a lo que nos toca que es redactar nuestro documento siguiendo una metodología, ¿no? Teorías sobre la estructura de capital, consideraciones prácticas para la gestión de la... No, eso no nos... Este no porque el capital de trabajo es otra cosa. Entonces, si dice capital, pero le dice capital de trabajo, no dice estructura de capital, entonces eso no me llama mucho, ¿no? Quizás este de ventajas competitivas de las pymes, en fin. Y este es uno de los enlaces y este es un grupo de palabras claves. ¿Me quedo ahí? ¿No? ¿Qué tal si ponemos ahí financiamiento para pymes? ¿No? A lo mejor me aparecen otros, ¿no? ¿O qué tal si pongo alguna de las palabras clave que sea, por ejemplo, este... Sociedades Mercantiles? ¿O qué tal si pongo alguna otra de las palabras claves que tengo por allá? Ahorita voy a hacer este... Este aquí para pasar a otro enlace. Miren, aquí yo les puse palabras claves. Estructura de capital, las pymes en la economía, indicadores financieros de pymes, rentabilidad de las pymes, solvencia de las pymes, financiamiento para las pymes. Entonces, son palabras que yo agrego aquí a estas bases de datos de revistas científicas y que me pueden dar múltiples resultados y yo puedo ir escogiendo artículos que me llaman la atención y los puedo descargar. Porque además, otra cosa importante es que debes de ampliar tu listado de referencias bibliográficas. O sea, las referencias bibliográficas que deben de venir el trabajo... Es cuántas fuentes bibliográficas revisé para poder construir mi trabajo. Una, dos, tres... Miren, yo he visto trabajos de intitulación que ponen cuatro. Yo los devuelvo. Porque no es posible que yo quiera hablar de un concepto y que página tras página cada una de las referencias conceptuales todas están traídas del mismo libro. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que no ha habido investigación. Eso significa simplemente que me cogí un libro y todo le tomo de ahí, ¿no? No hago contraste de teorías ni de autores ni de nada. Entonces, bueno, para mí esos trabajos son inválidos, van para atrás. Pero si yo demuestro con mi referencia bibliográficas diez, veinte, todo lo que he revisado para poder construir, entonces el tribunal que revise dice bueno, mira, esta persona se ha documentado, por lo tanto, lo que pone en su trabajo tiene bastantes fundamentos, tiene solidez en lo que dice. Este Dialnet es otro similar al de Redalic, no voy a entrar porque, bueno, voy a entrar, vamos a ver, para que veamos que sí está y que sí existe. Y en vez de poner estructura de capital de pymes vamos a poner ahora mejor este financiamiento pymes, le vamos a poner a ver qué pasa. Y pues nos va a buscar publicaciones que haya con esos temas o esta combinación de, mira, el primerito, el primero dice el financiamiento de la pyme pero no nos dice aquí que lo pueda descargar, ¿no? Igual podemos entrar por ahí por otro lado a ver si de repente tenemos alguna información. El que sigue tal vez nos interesa, de hecho creo que sí nos va a interesar y este sí dice que está texto completo, financiamiento mediante obligaciones negociables, el problema de ser pyme, o sea, acuérdense cuando decíamos los factores que afectan a las pymes, ¿no? Las pymes pueden tener financiamiento mediante obligaciones negociables, pues tal vez sí, tal vez no. Ahora mismo se supone que el mercado de valores, no se supone, el mercado de valores o la bolsa de valores de Quito y Guayaquil tienen mecanismos para que las pymes puedan financiarse a través de la bolsa, ¿no? O sea, los tienen, pero bueno, hay que revisarlos, es uno de los fuentes de financiamiento externa, hay que revisarlas y ver bajo qué parámetros, condiciones y eso lo pueden hacer, eso va en el capítulo 1 donde dice tipos de financiamiento, ¿no? Eso ahí va, entonces ahí vean, aquí hay más literatura, más artículos científicos que puedes revisar y que les van a ayudar mucho para que ustedes, insisto, cuando escriban, escriban con propiedad, escriban demostrando que son dominadores del tema que están escribiendo, no simplemente transcriptores, ¿no? de un lugar a otro, ¿no? Y el Scholar Google o el Google Académico que yo creo que todos conocemos que también, este, podemos hacer búsquedas ahí, ¿no? Aquí he puesto algunas pantallas de cómo se vería, lo que ya les acabo de enseñar, aquí está otra, por ejemplo, de cómo se vería, el Scholar Google.es y que sí podemos encontrar bastante información que nos ayude. ¿Cuál es el propósito de las lecturas? Como ya he insistido, comprensión y dominio de los conceptos. Dos, seleccionar, fíjense bien, seleccionar citas bibliográficas, ¿sí? O sea, que de esas lecturas yo voy subrayando y marcando aspectos que me van a ayudar a fortalecer lo que yo digo en mi trabajo. Entonces, eso requiere de una cita bibliográfica. Tres, robustecer el marco teórico conceptual. Cuatro, integrar las referencias bibliográficas. Y entonces, imaginemos que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro capítulo uno, esto ya, creo que ya lo expliqué un poco antes, y que este ejemplo no corresponde al anterior, no corresponde a esto. ¿Por qué no corresponde? Porque no corresponde, o sea, no les voy a poner algo que ustedes deberán de hacer. Sin embargo, valga como ejemplo. Imagínense, este es un trabajo que está tomado de otro lado, ¿no? Y entonces, ese es el punto uno, uno, dos de otro trabajo. Y yo aquí en amarillo trato de ser explicativo. Lo amarillo no va. A ver, ¿cómo podría iniciar el uno, uno, uno? Inicia con uno o dos párrafos introductorios de su propia comprensión. O sea, que no van a ser citas textuales o no textuales, sino que como ustedes ya se descargaron cinco artículos que hablan de estructura de capital y han leído dos, tres libros que hablan de estructura sobre lo que es ese tema desde como yo lo comprendo. Entonces, en este trabajo se pone eso, ¿no? Cuando una empresa se necesita capital y este puede provenir de la deuda, es algo muy básico, ¿no? La deuda, cuáles son sus ventajas, a diferencia del capital propio, ¿no? Entonces, inicio con un párrafo introductorio. Continúo con otro párrafo donde ya fortalezco lo que dije antes, lo fortalezco con una o dos citas bibliográficas. Es decir, voy a tomar de algo que dice textualmente o no textualmente, pero me voy a traer la idea y lo voy a abundar ahí. En este caso, según Ross, etcétera, en 2008, y subrayo la cita, porque lo primero, fíjense bien, lo primero es la norma APA, la norma APA. Así es para cómo se debe de hacer cuando voy a hacer citas que vienen de libros. Pongo los autores entre paréntesis el año, y luego pongo la cita, o sea, lo que estoy transcribiendo, ¿no? Y no es que vaya subrayado ni que vaya en azul, yo lo pongo solamente para apoyarme aquí. Y ya pongo la estructura de capital, ¿cómo debe de ir? Eso lo van a encontrar en el manual de normas APA, cómo debe de estar escrito, ¿no? Yo lo voy a agregar, me lo voy a traer, lo voy a poner ahí, me va a decir cómo, dependiendo, si es un libro, si es un artículo, etcétera, si es un sitio web, me va a decir cómo lo debo de agregar allí. Punto. Y luego sigo con otro párrafo que digamos es como una ampliación de la cita que yo puse. Lo que está en azul es la cita, lo que está en blanco y cursiva es lo que yo agrego además, ¿no? Entonces, vean que hay un párrafo introductorio, luego hay una cita, luego sigo con mi propia asociación de ideas. Tampoco es que va en cursiva, ¿eh? O sea, yo lo pongo aquí simplemente para que distingamos lo que les quiero explicar, ¿no? Pongo otra cita de otro autor sobre lo mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Recuerden, estoy fortaleciendo con referentes bibliográficas lo que yo estoy tratando de explicar. Pero, ¿cuál es la importancia de fortalecerlo? Pues de que después no me, digamos, este, simplemente estoy demostrando que este tema o este concepto de estructura de capital no es mío, sino que estoy simplemente desarrollando mi comprensión de lo que es según los autores que escogí. Y luego establecamos en un párrafo final una especie como de conclusión. Y no es que en el trabajo le voy a poner conclusión de la anterior, no. Simplemente es una redacción continua, vamos a decir, de párrafos, ¿no? Donde digo, mira, hice una introducción, luego metí dos citas bibliográficas, ¿sí? Conceptuales, y luego hago, digamos, como mi pequeña disertación de ese pedacito, ¿no? Y digo, por tanto, los autores, tas, 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 es esto, esto es lo que se entiende. Entonces estoy haciendo mi marco teórico conceptual. ¿Qué pondría después? Pues después pondría lo que me vaya pidiendo el trabajo. Ya hablé de estructuras de capital. Entonces, si después lo que me pide en mi trabajo es que diga, que explique cómo es la estructura de las pymes, de las meses de mi trabajo, entonces, ya tenemos explicado qué estructura de capital, por lo tanto, los datos que ponga después, ¿bien? Ya no, ya se entiende a qué se refieren esos datos. Si voy a poner indicadores financieros de solvencia, que son los que se refieren a estructura de capital, ah, pues mira, como ya he explicado antes que es la deuda más el capital, etcétera, ahora que yo agregue datos duros o números, bueno, los lectores ya entienden a qué se refieren esos números que estoy agregando o esos indicadores financieros. Otra cosa súper importante, si lo saben muy bien, si no lo saben, los invito a que revisen este enlace, cómo crear las referencias bibliográficas. Las citas bibliográficas son eso que estoy en azul, ¿no? Las referencias bibliográficas es un listado que va al final donde dice bibliografía y su trabajo es fin de titulación, ¿no? Entonces, ¿cómo las debo de agregar? Miren, ustedes, seguramente, la mayoría, espero que todos, van a empezar a hacer en Word y en el Word tiene una pestaña que dice referencias. Este enlace que está aquí, lo voy a entrar en él, es un tutorial de Microsoft donde les indica o les va llevando cómo se debe, cómo pueden agregar sus referencias, o sea, los libros, artículos, revistas que han revisado, los pueden agregar en un listado, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, si estoy escribiendo, yo estoy poniendo mis citas en mi texto, antes que todo o antes de que se me olvide, lo que debo de hacer es registrar la revisión o el libro o la revista allí. ¿Para qué? Para que ya quede guardado, ¿no? Está tardando un poco, a ver si no nos da problema aquí. Para que ya quede guardado y se vaya construyendo mi lista de referencias bibliográficas. Además, aquí tienen la posibilidad de escoger el estilo y ustedes van a escoger el estilo APA. De manera que un interfaz que aparece por ahí les va a ir pidiendo los datos que debes de agregar. Entonces, simplemente voy llenando los espacios de los datos que me piden y con eso voy construyendo mi índice de referencias bibliográficas. Perdón que me avancé, pero estaba un poco lento. Pero los invito a que entren al enlace, vean cómo se hace y atiendan a eso. De inmediato, ya tengo un artículo, lo voy a usar, voy a utilizar una cita o voy a usar algunas ideas que están allí, pues por favor de inmediato entre a su documento de Word, registre la referencia bibliográfica y ya téngala ahí guardadita. No se les vaya a olvidar, dejo para después, después se nos olvida y después ¿de dónde fue que lo tomé? ¿Cuál era el artículo que leí? No, no, no. Eso es lo primero y hay que ser metodológicos en este aspecto. Y para el capítulo 2 que aquí digamos está ya como separadito, pues vamos a seguir la misma tónica que es lo que yo he explicado. A ver, el 2.1 dice antecedentes de la estructura. Por lo tanto dice técnicas financieras para evaluar la estructura de capital y la rentabilidad de las empresas. Fíjese bien. Entonces ahí de ese título 2.1.1 o ese subsubstítulo me aparecen algunos aspectos que son estructura de capital. Ah, tengo que abundar aquí esa estructura de capital. Luego dice técnicas financieras. Ah, ¿sabes qué? Debo de explicar teórico y conceptualmente a qué se refiere con técnicas financieras. ¿Cuáles son las más utilizadas? Etcétera. Y luego también me dice la rentabilidad de las empresas. Bueno, por lo menos debería expresar teóricamente a qué se refiere con rentabilidad antes de que ponga algunos ejemplos, modelos o algunas cosas. Siempre primero lo conceptual, lo teórico y después para que se entienda después de qué estamos agregando. Por eso en la intercursiva dice haga descripciones teóricas y metodológicas de esos conceptos. En el 2.1.2 análisis de los indicadores financieros de solvencia y rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿qué me dice que debo desarrollar ahí? Pues un análisis descriptivo de eso. Pero antes de que lo haga primero explique en términos teóricos conceptuales qué son esos indicadores. Cuando nosotros cuando yo les digo eso de que agregue teórico conceptual, por favor, no vayan a llenar páginas y páginas de esto, cortito como el que les expliqué antes, estructura de capital, un introductorio, uno o dos referencias bibliográficas y uno conclusivo y con eso basta para un concepto. No más. No, es que me encontré en el rincón del vago y ahí está explicado en cinco páginas y las voy a pegar toditas. No, eso no hagan, o sea, sean acotados, concretos, concisos y claros. Demuestren sus capacidades intelectuales y digamos comprensivas y conclusivas. O sea, no, no, no es necesario de hacer tanto. Les pongo unas pistas ahí, por ejemplo, ver anuarios estadísticos para el tema de la evolución de los indicadores. El 2.1.3, análisis de la rentabilidad de las mesas derivada de su estructura de capital. Entonces, fíjense, como antes ya hemos explicado los conceptos teóricos, aquí, en este 2.1.3, ya no ocuparía explicar otra vez estructura de capital ni rentabilidad. ¿Por qué? Porque ya están explicados antes. Pero sí hay uno que necesito explicar y que es eso que voy a hacer de correlación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? ¿Qué es análisis? ¿Y qué tipo de análisis voy a hacer? Entonces, primero introduzco sobre ese tipo de análisis que voy a hacer y luego ya después hago el análisis correcional, que es una técnica estadística. Cuando vayamos a agregar figuras, cuadros y tablas, fíjense bien, igual, yo ya empecé el 1.1.3 estructura de capital y ya puse las cuestiones ahí. Resulta que después lo que voy a agregar es una tabla o es una gráfica o es algo que me traje de allá del mirador empresarial, ¿no? Y ese lo voy a poner porque lo voy a explicar para explicar el contexto de la empresa. Perfecto. ¿Qué debemos hacer primero? Pues primero requieren un párrafo introductorio. Fíjense bien. Vean que aquí no dice 1.1.3. Vamos a suponer que esta figura va en el 1.1.3 y yo ya expliqué lo primero que es lo teórico conceptual y ahora voy con una figura ¿no? Y esa figura me habla de valoración de empresa que ese fuera el caso. Entonces ¿qué es lo que hago primero? Pues agrego una cita ¿no? de un autor que me ayude a soportar o a darle soporte a qué es eso? ¿no? O sea nunca ponga una figura sin explicar un poquito antes el tema de la figura. Entonces primero a ver García 2003 señala que el diagnóstico permite identificar el diagnóstico estratégico conduce finalmente a formarse etcétera ¿no? ¿por qué el flujo de caja libre en el futuro? Seguramente que esto fue algo que antes explicó de qué se trataba en la valoración de empresa como concepto y luego después la valoración de empresa decía que eso nos lleva al flujo de caja libre y por eso ahora viene el flujo de caja libre pero siempre pongo un autor que me oriente un poco sobre lo que dice la figura y además pongo la fuente ¿no? de dónde traje la figura entonces tengo una figura un párrafo introductorio y posteriormente un párrafo descriptivo de la figura o conclusivo de la figura ¿no? Descriptivo cuando se trata de gráficas cuando se trata de de tablas de datos son descriptivas concretivas cuando se trata de figuras de este tipo ¿no? o sea ¿qué interpretación le doy a la figura que estoy poniendo ahí? eso debes de hacer entonces tampoco queremos las grandes y amplias páginas de la no sé cuál ¿no? algo concreto y desde luego la descripción dependiendo del tamaño y los datos que tenga la figura pero pero siempre cuidar eso un párrafo introductorio de la figura luego la figura que esté enumerada o sea que tenga su título figura 3 ojo ahí figura 3 pasos en el normas de presentación de los documentos ahí nos explica cómo debo de titular numerar y cómo debe ir las figuras ahí está también explicado entonces tengan cuidado con eso para que lo hagan bien desde el principio y luego ya nos iríamos al capítulo 3 que no les voy a explicar hoy porque vamos a empezar primero con el 1 y el 2 con los elementos que ya tenemos ahí y hay una bibliografía que nosotros revisamos ya desde antes que ustedes pueden utilizar agregarla pero no se queden con esa porque hace falta o sea tienen que buscar en las bases de datos del Redalic del Dialnet o de otras que conozcan más artículos etcétera que ustedes agreguen ahí esa manera en que está digamos en que se visualiza ese listado de referencias bibliográficas no es del método APA cuando ustedes lo hagan en el método APA o en el estilo APA y le pidan al Word insertar la bibliografía les va a parecer diferente ese no es correcto estaba correcto pero cuando lo pegamos ahí por el formato de la diapositiva se reacomodó pero no es no es correcto miren si para hacer el protocolo nosotros o sea la presentación revisamos todo eso fundamentos de las finanzas fundamentos de administración financiera estrategia y estructura del capital en la pyme una previsión empírica eso es un artículo descontextualización de las teorías financieras determinantes de la estructura de capital de la pequeña y mediana empresa las pymes y las teorías modernas sobre capital estructura ahí está mal escrito estructura de financiamiento de las pymes la estructura de capital de la ta 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 o sea hay muchas cosas que leer y verán les voy a decir una cosa si ustedes dedican tiempo a encontrar artículos leerlos se van a empoderar del tema ¿no? se van a empoderar del tema y luego cuando ya quieren escribir algo lo hacen fácilmente si yo lo que hago simplemente voy a encontrar literatura y voy copiando y pegando imágenes y lo voy poniendo difícilmente van a poder articular algo adecuadamente ¿por qué? porque no tengo en mi mente el panorama completo es muy importante que primero se documenten ¿no? y de mí se acuerdan que después les va a ser fácil escribir y además van a tener de dónde voy a seleccionar lo que quiero poner ahí en este mismo momento si no he leído no sé si lo que pongo está bien o no no lo sé porque no me he empoderado del tema de los conceptos claro son cosas que llevé en mis materias de finanzas cuando estuve en la en el pregrado pero quizás lo más seguro es que nos vale la pena ahora revisar un poco retomar un poco refrescar todos esos conceptos etcétera y créanme que es una buena inversión leer e ir seleccionando lo que me va a servir eso es una buena inversión creo que es la inversión de tiempo más importante a en caso contrario estar con la incertidumbre de que si lo que voy agregando es correcto o no es correcto bueno pues yo este les dejo hasta ahora aquí con esto no sé si quienes nos miran por otros lados tengan alguna pregunta pues nos ayuden levantando la mano y estoy aquí para para ayudarles no y si no tienen preguntas bueno pues este pues muy bien saben que les decía que la aprovecho para comentarles les decía que la la semana pasada hicimos una era como una fase de prueba para ver si nos funcionaba la estrategia de utilizar el blackboard que es una herramienta que cuenta la universidad para que ustedes sin necesidad de ir a los centros puedan participar pero esta herramienta tiene algunos requerimientos técnicos técnicos y tecnológicos capacidad de sus ordenadores de sus teléfonos etcétera para que puedan participar entonces en ese sentido bueno pues este quizás algunos tengan dificultades para conectarse es por eso que hacemos nuevamente aquí pues vamos a tratar de estar pendientes pues este con ustedes de sus necesidades pero también digamos es importante y necesario que que traten de hacerse de la tecnología adecuada para que sea más ágil el proceso de otra manera pues tal vez puedan estar ahí todavía con algunas lagunas aclaro desde ahorita sobre para que quede aquí ya digamos este definido el tema de los tutores los tutores se van a definir hasta finales del mes importante que para finales del mes ustedes ya tengan su propuesta del capítulo 1 y 2 en base en los lineamientos que les he dado aquí no hay ningún sentido tener tutor si yo no tengo nada que mostrar o que le vaya a preguntar al tutor y que escribo bueno pues eso que le estoy poniendo así hágalo de esa manera y ya vaya con una propuesta con su tutor cuando se lo dé y una propuesta además interesante profesional contundente alineada bien que sea capaz de entablar una discusión con su tutor respecto a lo que le está revisando de acuerdo eso es lo más interesante que su tutor vea también que se ha documentado que ha leído y que sabe lo que está haciendo no no esperaría yo que lleguemos con el tutor y le preguntamos ¿por dónde empiezo? bueno pues por aquí ya tuvimos metodologías en la licenciatura ahora lo que nos toca digamos es poner eso en marcha siguiendo esos alineamientos que tengo aquí pues nuevamente les reitero la invitación si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes aprovechen ahora y y si no bueno estén pendientes de los materiales que se van enviando de los lineamientos que se van enviando a través de las secretarias del programa buenas noches yo tengo una pregunta sobre los temas que tenemos que desarrollar en los capítulos uno y dos ¿se debe realizar de una manera general o específicamente de las empresas que nos van a asignar para que realicemos ya la investigación cada uno de nosotros? de acuerdo los capítulos uno y dos son en una manera general son en una manera general donde se va digamos a empezar a definir el tema de las empresas que le tocaron es en el capítulo tres cuando se hagan las encuestas recuerden que este tiene como objetivo que se consolide toda la digamos todas las encuestas que se van tomando se consoliden en una sola base de datos y que esa base de datos digamos de alguna manera se realimente o se realimente a todos para que ustedes puedan tomar ciertos segmentos que les vamos a decir ya no digamos de todas las mismas empresas sino que tenga que ver digamos con el lugar donde vive y la actividad o digamos la clasificación que sea la más representativa del lugar en donde vive en el caso de Quito que es donde están la mayoría de los participantes bueno ahí vamos a hacer una clasificación un poquito más específica para que no haya como duplicidades vamos a decir en este sentido entonces por ahora puntualmente contestando su pregunta lo que tenemos que desarrollar es en una forma general y posteriormente ya les diremos cómo acotar cada uno o cada cada participante o participantes dependiendo de la del grupo de empresas que le haya tocado y del tipo de actividad de empresas que le haya tocado eso es ¿alguna otra pregunta? bueno aquí en Loja tenemos alguna inquietud alguna pregunta está claro bueno pues yo sigo a sus órdenes por favor les reitero mi invitación a que empecemos a trabajar empecemos primero con las lecturas primero con con descargar artículos libros integrar mi bibliografía mi revisión bibliográfica súper importante tratemos de seguir ese esquema que les puse ahí en el desarrollo de los puntos analicemos las bases de datos fortalezcamos nuestros apartados con los datos duros datos duros me refiero a los números que tantas empresas hay en tal parte ese es un dato duro que las el sector comercial es el que más vende ese es un dato duro esos son datos duros que debemos de agregar utilicen esas gráficas que están ahí este hagan digamos este utilicen sobre todo su creatividad y su ingenio para desarrollar no no y confiemos en eso también confiemos cada quien confiemos en nuestro propio nuestra propia capacidad de experiencia etcétera para hacer cuidemos el tema de las normas definamos no un estilo APA sino un estilo propio de redacción o sea que que sea también profesional desde luego que es lo que se espera y los invito pues a que tratemos de sorprender a nuestros tutores cuando ya no los asignen los sorprendamos con un avance significativo para que ellos de ya se pongan a decir bueno mira esto está muy bien corro riesgos de que el tutor sobre el tema esto no porque verán este es el tema y es el que se va a desarrollar y a los tutores también se les orientará y se las capacitará en el mismo sentido de manera que ellos tengan claro por dónde vamos por dónde vamos y que no haya digamos en un momento dado pues desfases de la comunicación de que el doctor me dijo que pusiera otra cosa eso no debe de pasar eso no va a pasar el tema está definido la estructura está definida y así va a ser entonces ustedes pueden digamos con confianza trabajar en este sentido bueno pues si no hay más preguntas les agradezco mucho el favor de su atención y para los que nos siguen los que no nos siguen en los centros y están viéndonos por youtube pues bueno yo quisiera hacerles un favor encarecido verán que luego decimos bueno pero entonces le voy a escribir un correo al coordinador para preguntarle verán que bueno me llenan de preguntas de todos tipos ahora a mí me gustaría más bien que hiciéramos el esfuerzo de participar en estos espacios para que la pregunta que me hace uno tuviera digamos replicación o eco en todos en todos ustedes en todos los que participan y seguramente que debe haber preguntas muy importantes muy interesantes pero pues lamentablemente cuando las hacemos por otros medios pareciera como que puede quedarse solo entre el que preguntó y entre el que le contestó yo les invito a que a medida que nos sea posible asistamos a los centros o a los medios a la videocolaboración en el Blackboard para que todos puedan escuchar sus inquietudes y preguntas y eso nos ayude a avanzar a todos pues les reitero mi agradecimiento y no me queda más que decirles que muy buenas noches y nos vemos en la próxima ¿hay una pregunta? adelante una pregunta una cosita quería quería más o menos saber cada capítulo ¿cuántas hojas mínimas debería tener? bien verás que no hay una regla que defina cuántas debe de ser yo más bien digamos apunto nuevamente este alineamiento si yo tengo que definir un concepto y en ese punto específico en el 1, 1, 2, 1 me aparecen tres conceptos que debo definir por cada concepto párrafo introductorio dos citas textuales que se refieran a la definición del concepto un párrafo y de ahí digamos las páginas que puedan salir más los datos duros que deba de agregar si me pide del contexto de las empresas bueno cuántas gráficas cuadros etcétera voy a agregar los suficientes para que quede claro lo que el investigador quiere abundar entonces a veces hablar de un número específico de páginas pues digamos es como es como un arma de dos filos ¿no? bueno puedo dejar de plantear información que desde mi punto de vista de investigador del tema me parece relevante o puedo en todo caso si no encuentro qué más agregar pues me puedo poner a llenar ahí de citas de referencias de etcétera que tal vez no nos ayuden mucho al caso o que tal vez puedan resultar redundantes en todo caso lo que sí les puedo decir es que mi expectativa no es que tengamos trabajos de fin de titulación muy voluminosos en páginas no es esa la idea ¿no? sino que ahora en el caso del marco teórico conceptual que está a lo largo del trabajo vean ustedes que ya no es capítulo 1 el marco teórico no el marco teórico va a lo largo de los tres capítulos en la medida que voy necesitando definir conceptos ¿no? o sea va desparramado ahí y cada uno de los capítulos tiene su nivel de aportación conceptual pero también sus referentes o sus antecedentes o su contexto entonces eso creo que es un poco difícil contestar cuántas deben de ser me parece que el capítulo 3 eso sí creo tal vez vaya a ser el más amplio por el tema de la encuesta y el análisis de las respuestas pero depende también ahí por ejemplo de la dimensión tamaño y estilo que le dan algunos aspectos gráficos que cada investigador quiera utilizar desde su propia creatividad pero esperemos que el trabajo no sea muy muy abundante muy voluminoso o sea así lleno de textos conceptos etcétera no cosas relevantes cosas que impliquen entonces probablemente en el estilo de cada quien por ahí el capítulo 1 vaya a andar ahí entre las qué sé yo a lo mejor entre las 15 20 páginas más o menos páginas ojo con esto en las normas de normas de presentación de los trabajos de titulación de la universidad ahí no señala márgenes tipos de letra interlineados entonces eso es súper importante porque eso también digamos norma la cantidad de texto que pueda haber de repente alguien diga bueno es que yo sea interlineado sencillo no pues ese no es no ese no es entonces como era sencillo me salieron menos páginas bueno es que es que hay que cuidar eso esas normas también nos dan digamos un poco de de pauta de qué de qué tan voluminoso puede ser el trabajo verán que lo importante no es que haya volumen en las páginas lo importante es que aportemos lo que es significativo del trabajo y lo que lo que nos resulte pues eso es creo que aquí en esta parte ahí sí el tutor va a tener una función ¿no? que es digamos este asegurarse de que lo que propone sea suficiente y significativo en esa parte creo que ahí sí ya va a entrar porque no será hasta que se revisa el trabajo que pueda decir ah mira esto está bien esto nos falta un poco o esto lo podemos acotar un poco para que le quede bien ahí sí creo que la función del doctor va a ser importante ¿alguna otra pregunta? bueno muy bien pues este gracias y buenas noches espero que esto les ayude bastante para que ustedes tengan más sobre todo más certidumbre en el trabajo que ya que ya quizás algunos ya están desarrollando nos vemos en la próxima muchísimas Gracias.